Bueno amigos, estoy seguro que muchos dirán que estoy haciendo precisamente lo que Klopp quería evitar. Pero es que no puedo evitarlo, así que yo haré lo que Klopp, por ser una persona decente, correcta y amable, no se quiso tomar la molestia de hacer y decir. Y es que prácticamente Klopp en la entrevista, tampoco quiero desvirtuar lo que él dijo porque precisamente no lo dijo con el ánimo de humillar a Guardiola, pero dijo que Guardiola tiene mucho tiempo sin jugar una final de Champions. Y es que todos sabemos que por lo menos Guardiola lo ha tenido mucho más fácil que alguien como Klopp. Y aún así Klopp dice que es el mejor entrenador. Yo creo que cuando Klopp dice que Guardiola es el mejor entrenador del mundo, está mintiendo. Porque sabe muy bien que primero tiene que ser una persona elegante, no es de las típicas personas y mucho menos de las que salen de Barcelona, que toda una temporada la demeritan y al año siguiente ganan las cosas antes de tiempo y valen muchísimo, solo valen las cosas que ellos ganan. Pues Klopp sabe que como aún no ha ganado nada, no tiene la autoridad moral para burlarse de Guardiola o de corregirlo. O al menos de la forma que se merecería que le contestara y que a mí me gustaría que lo hiciera. Pero es que bueno, es normal, aquí nos han vendido durante años y últimamente como que el barcelonismo y las personas derivadas de este se detachan a sí mismas como rebeldes, como que van en contra de la corriente, que son contraculturales, cuando hoy nos damos cuenta que Guardiola representa el status quo. Si aquí hay un Steve Jobs o hay algún rebelde, ese sería Klopp, el que empezó como jugador y después dirigió al Mainz, después escala y se va al Borussia Dortmund, donde gana la Bundesliga, mientras Guardiola se va del Barcelona al Bayern Múnich, el equipo que desmantela año con año o mejor dicho está formado prácticamente por jugadores del Dortmund. O sea, no sé si me entiendan por dónde voy. Fíjense lo cortés que es Klopp cuando él más que nadie sabe lo de Guardiola y sus éxitos y el sacrificio de uno y del otro. Él sabe cuánto le cuesta a cada uno lo que ha logrado y sabe muy bien que para estar donde está cada uno de ellos al día de hoy, hay años luz de diferencia entre ambos, sobre todo en cuanto a complejidad, trabajo y esfuerzo. Klopp sabe bien que Guardiola está muy sobrevalorado, pero aún así tiene la educación que le falta a personas como Guardiola para no demeritar los títulos, lo que hacen otras personas, lo que hacen otros clubes y reconocerlo. Entonces, no se dejen engañar con que Klopp sea políticamente correcto. Todos saben que si gana la Champions con el Liverpool, si siguen con este proyecto y el Liverpool puede fichar, igual de bien que el City gana la Premier League barriendo con ellos. Pero una persona como Klopp simplemente se frota las manos, se queda calladito y se pone a trabajar, mientras Guardiola, es como si Guardiola fuera el hijo de una persona rica que le compra tutores, le compra maestros especializados para pasar las materias y saca un 9, saca un 9 en las materias y aún así le hacen una fiesta gigantesca y le termina diciendo a su papi, el jeque, mira, si quieres que saque un 10, pues me compras un deportivo o me compras mejores tutores o el examen porque si no, yo aquí no voy a sacar un 10. Y es que si tal vez Klopp fuera diferente y le dijera las cosas como son directamente a Guardiola, yo lo amaría más, pero es que obvio, si hace eso, imagínense la persecución que sufriría Klopp. Tampoco digo que Klopp se busque el aprecio de las personas, porque tampoco viene en plano Bielsa a buscar el aplauso fácil y que lo vean como un genio cuando está más cerca de ser un charlatán o un falso profeta. Bueno, vamos a dejarlo más en un predicador profesional, que más o menos es lo mismo que lo anterior, bueno, olvídenlo. El punto aquí es que Klopp es grande y el sábado tiene que ganar lo que Guardiola ni siquiera ha podido disputar en los últimos años, después inclusive de tener el mayor presupuesto que haya tenido un entrenador en la historia del fútbol. Aunque, ¿saben qué me da risa? Que en los comentarios, los mismos que dicen que por lo menos el Barcelona llegó a las finales de la Copa y a semifinales de la Champions, a diferencia del Madrid o la Juventus, por ejemplo, van a terminar aquí abajo defendiendo a Guardiola por haber ganado finales y se van a burlar de Klopp por llegar a finales de Champions, Europa League y por perderlas, inclusive con equipos inferiores, donde no está ni Messi ni otros jugadores parecidos. Y después van a estar llorando porque ellos no usan una doble vara de medir cuando juzgan las cosas y van a volver a empezar con la victimización. Y en realidad todo este video es para decirles que me he tardado un poco, pero más tarde subo el análisis de la final de la Champions. Así que espero les haya gustado, dejen en los comentarios si también creen que la Champions es el torneo más importante y que está más que confirmado que lo es por encima de cualquier liga de cualquier país. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!